experiencia y conocimiento experiencia y conocimiento valores que distinguen a la tercera edad gente grande experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida gente grande bienvenidos y bueno pues le decimos que hoy tenemos un tema muy interesante estamos de mantenerles largos porque estará con nosotros el director del IEPAM es el instituto estatal de las personas adultas mayores que ya bueno es una realidad en nuestro estado y vamos a platicar con él precisamente de esto de esto que es el instituto y de un encuentro que están organizando muy interesante es un encuentro gerontológico que ya estamos a muy pocos días de dar inicio para este encuentro para que ustedes estén enterados y puedan accesar a la información de este gran evento así que bueno pues le damos la más cordial bienvenida a este espacio estamos en vivo estamos en directo ustedes pueden marcar 20 28 865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio pueden mandar mensaje de whatsapp 81 26 11 35 35 y también puede usted comentar la transmisión en vivo que tenemos en directo en la página oficial de facebook canal 28 nuevo león estamos ahí transmitiendo en vivo estamos monitoreando los comentarios y desde luego que vamos a dar lectura a todo lo que usted nos diga por ahí en este apartado en este espacio de canal 28 nuevo león por facebook live así que bueno pues comenzamos esto es gente grande al envejecer se tiene más prudencia y se hacen más locuras françois de la roquefort bueno pues ahí françois nos decía esta frase dice el ingeniero hasta al revés se tiene menos prudencia y hay más locuras le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Ramón de la Peña que bueno es el presidente perdón es decir el director de este instituto estatal de las personas adultas mayores ingeniero bienvenido muchas gracias muchas gracias y bueno pues esta ya es una realidad este instituto pues si ya es una efectivamente es una realidad ya lo tenemos pues prácticamente prácticamente listos y aquí pues es un organismo descentralizado de la administración pública estatal que trata pues de consolidar integrar y multiplicar los servicios que le damos a las personas adultas mayores por un lado pero por otro lado también tratamos de motivar a los jóvenes que tarde que temprano van a llegar a ser adultos mayores si bien nos va espero que les vaya muy bien pero cuando lleguen adultos mayores que es parte de nuestra planeación estratégica personal es decir yo quiero llegar con salud salud física salud emocional salud mental salud espiritual y sobre todo también salud económica yo siempre les he dicho que en la vida hay tres factores importantes salud dinero y amor sí claro porque si no tengo salud se me acaba el dinero y si no tengo dinero el amor sale volando por la ventana así que eso eso es importante y nuestra estrategia es estar buscando esquemas de efecto multiplicador por ejemplo nos encontramos que una organización aquí en Monterrey Lumen asociación civil tiene un programa tiene un programa de capacitación para las personas que cuidan a los adultos mayores entonces dije ¿cómo podemos tener efecto multiplicador? entonces en eso me acordé del trabajo que hicimos en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos que tiene un modelo de educación para la vida y el trabajo que es un sistema no escolarizado acreditable modular flexible en donde yo estudio aquello que me sirve para mi vida y mi trabajo entonces dije ah caray en México se atienden a 2.7 millones de mexicanos al año en ese instituto entonces dije ¿por qué no combinamos algunos cursos del Lumen lo combinamos con para que sea parte del modelo de educación para la vida para tu vida y tu trabajo porque en México existen muy pocos adultos mayores o las familias de los adultos mayores que tienen recursos económicos para mandarlos a un lugar en donde los atiendan porque cobran entre 8 y 30 mil pesos mensuales entonces dije caray el INEA capacita a las personas clase media media baja pobre y muy pobre para que completen su educación básica y que parte de esa educación si acaso me toca a mí atender a mi papá y a mi abuelita pues capacitar y buscamos el apoyo económico de fomento moral y educativo ya platicamos con ellos entonces estamos ya armando los convenios con Lumen con el INEA Nuevo León para que su programa se inicie en Nuevo León y luego que se multiplique al resto del país apoyado por Lumen digo por fomento moral y educativo claro pero después dijimos caray hay otro sistema educativo no escolarizado que son los centros de capacitación para el trabajo los cicatis así es entonces dije ahí atienden a 1.4 millones de mexicanos al año lo único que piden es que tengas más de 15 años y que sepas leer y escribir así es entonces dije oye que padre sería que esos módulos educativos modelos educativos que en cuatro meses le cambien la vida a una persona porque me enseñan a manejar un torno una fresadora cortar el pelo afinar el carro hacer instalaciones eléctricas darle mantenimiento esta computadora repostería y demás y además hasta me enseñan a hacer instalaciones de paneles solares sí también paneles solares entonces dije oiga que padre sería que los adultos mayores tuvieran acceso a eso claro entonces ya platicamos con ellos y nos dijeron sí vamos a iniciarlo en el CECATI 192 y luego lo multiplicamos a través de de los otros diferentes esto es lo que está haciendo el instituto así es bien la formación es muy importante entonces en todas en todas las edades así es y bueno no deja de no deja de ser después de los 60 ya no lo dijo usted tienen que seguir aprendiendo claro claro fíjese que hay hay una investigación muy interesante que se hizo en Estados Unidos que dice que los niños jóvenes y adultos usan preponderantemente una parte del cerebro sí claro pero cuando el cerebro nota que está disminuyendo su su efecto integra las dos partes del cerebro y ocurre un impulso a la creatividad qué tal y eso ocurre a los 60 65 años cuando se está jubilando a la gente le dije caray úsenlos como mentores úsenlos como instructores como capacitadores ya no necesariamente que tengan que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, días, sábado de 8 a 6 de la tarde sino úsenlos ya jubilados claro y esa es parte también de nuestra intención claro con otro programa que estamos implantando que es el programa o escuela de inventores bien porque una persona puede trabajar como empleado sí puede trabajar como emprendedor así es o como inventor y en México en Nuevo León no hay escuela de inventores ¿qué tal es? entonces el programa que tenemos es yo detecto si usted tiene talento creativo sí y si tiene talento creativo le invito y le digo pase por esta etapa educativa en donde le voy a enseñar a fortalecer su hábito de estar buscando oportunidades no necesariamente investigación y desarrollo sino oportunidades claro ejemplo a mí me tocó ir a ver una exposición de Isis y la serpiente emplumada y veo un ataúd me asomo y digo oiga y esas figuras ¿qué son? Isis y Osiris porque ¿por qué las pusieron ahí? porque querían que los faraones se fueran envueltos en brazos de la divinidad ¿qué tal es? entonces le dije ah caray le voy a llamar Enrique Martínez y Martínez ex gobernador de Coahuila ahora embajador en Cuba pero dueño de funerales Martínez ¿qué tal es? que tiene todo un sistema de eso en Coahuila a lo mejor lo tiene también en otro estado pero sé que en Coahuila lo tiene entonces dije le voy a vender la idea de crear ataúdes en donde esté la Virgen de Guadalupe la Virgen de San Juan y el Santo Cristo de la Capilla que es el santo máximo en Saltillo para que los muertitos de Saltillo se vayan envueltos en brazos de la divinidad entonces y el el siguiente etapa es bueno ¿cuánto me vas a cobrar? claro pues en lo que vendes 50 ataúdes los vendes en un mes pero cada ataúd cuesta 30 mil pesos ¿qué tal es? 150 por 30 mil pesos millón y medio de pesos ¿cuánto tiempo tarda usted en ganar un millón y medio de pesos? pues es un mucho tiempo el tiempo suficiente para inventar algo más ¿qué tal? entonces va de invento en invento en invento y los adultos mayores ya jubilados pueden creativos los podemos capacitar en eso ¿qué tal? con tres etapas la primera es fortalecer su hábito de comportamiento luego ¿cómo registrarlo para atentarlo? ¿cómo venderlo? esto está sumamente interesante y esto es lo que está cocinándose para el instituto estatal de las personas adultas mayores en el estado bueno ingeniero me están marcando un corte promocional tengo que ir a este corte le invito nuevamente a que se comunique 20 28 865 las vías de comunicación están abiertas estamos en vivo mensaje 81 26 11 35 35 y también por la transmisión en vivo en canal 28 Nuevo León no nos lo permiten pero ahorita si nos echamos un baile ingeniero estamos el ingeniero y yo platicando porque la verdad es que nos encanta tenerlo es una persona con mucha sabiduría y hoy estamos hablando de este instituto estatal de las personas adultas mayores pero además también el instituto está arrancando sus actividades con un evento que ya se va a llevar a cabo ahorita el ingeniero nos habló de que ya está realizando el instituto y bueno pues esto prácticamente está por arrancar ¿verdad? es correcto sí pero por ejemplo en lo de la escuela o programa de inventores lo queremos iniciar en dos lugares bien ya platicamos con el CECATI número 10 y dice sí sí lo vamos a hacer entonces por ejemplo en el CECATI lo que vamos a hacer es primero les vamos a aplicar la prueba para ver qué profesores son creativos y luego decirles los invito los invitamos a participar en este programa y los capacitamos para que ellos puedan ser los profesores de los tres módulos educativos que le hable y después de eso entonces le pone la prueba a todos los alumnos del CECATI número 10 a todos los que quieran participar para identificar qué muchachos tienen talento creativo y los profesores los van a pasar para ese proceso pero al mismo tiempo se van a invitar a los adultos mayores de la zona o de los papás de los mismos muchachos para que vengan y toquen la prueba y participen en el programa de inventores también lo vamos a implantar en la casa de jubilados del Iste León entonces y ahí claro vamos a ya fui a platicar con ellos dijeron que sí los adultos mayores están interesados van a tomar la prueba y nosotros le vamos a dar la capacitación a través de una organización que se creó RPM Consultores y la verdad es que me encanta también porque como que están haciendo esa relación intergeneracional ingeniero el involucrar a las generaciones más nuevas con aquellas generaciones que ya tienen la experiencia y que esto es sumamente importante y también se debe de incidir mucho en fortalecer la escuela para padres bien porque yo por ejemplo pasé por primaria secundaria bachillerato profesional y poderado para hacer lo que estoy haciendo claro pero para ser papá no pues nadie nos enseña exactamente entonces pero dentro de ese sistema se debe decir oye tú tienes una gran responsabilidad tu papá tienes una gran responsabilidad con tus hijos claro quierelos apóyalos motívalos porque tarde que temprano vas a llegar a ser adulto mayor y lo que siembras es lo que cosechas así es si cosechas amor vas a recibir amor si cosechas odio regaños golpes no te van a querer cuando seas adulto mayor ese es un buen consejo y un gran consejo para los que vamos en la mitad del camino y tenemos hijos es muy importante aquellos hijos que están ahorita en formación los que ya ahorita son adultos mayores y tienen hijos ya mayores pues yo creo que podemos hacer ahí algunos ajustes y bueno tratar de vivir lo mejor que se pueda pero para esto también se está organizando un evento ¿verdad ingeniero? el evento de un encuentro sin límites es precisamente para promover lo que usted menciona sí, claro que los jóvenes entiendan a los adultos mayores pero también que piensen oye yo voy a llegar a ser adulto mayor y entonces si quiero llegar con una salud física plena con una salud mental con una salud emocional y con dinerito ahorrado también muy importante definitivamente entonces se van a tener conferencias magistrales se van a tener exposiciones y van a ser del día 27 al 29 de septiembre en Cintermex sí en donde están todos invitados definitivamente obviamente se van a hablar de los derechos humanos los derechos que yo como adulto mayor tengo pero también yo como hijo tengo y yo como nieto tengo y yo como abuelo tengo también las políticas públicas que necesitamos instalar formalizar y crear para que el adulto mayor y el joven reciba todo el apoyo y el adulto mayor lo tenga cómo tener un envejecimiento saludable qué tengo que hacer para cuando yo llegue a ser adulto mayor tengo una salud física salud emocional dejar el cigarrito dejar toda esa parte luego las nuevas tecnologías y la educación también también cuando me preguntan este que estudiaste yo les digo yo estudié ingeniero químico pero soy un ingeniero químico AC antes de la calculadora y antes de la computadora yo fui ingeniero de regla de cálculo que nos servía para multiplicar dividir sacar raíz cuadrada logaritmos senos y cosenos y con eso hacíamos balance de materia balance de energía diseño de plantas químicas pero pronto esa regla de cálculo pasó a una calculadora digital luego una computadora difícil de manejar luego una computadora fácil de manejar y ahora la trae uno aquí en el bolsillo aquí está son estas los teléfonos y entonces la pregunta que yo me hice bueno y quién logró esos cambios pues yo les digo gente educada innovadora y emprendedora como los muchachos de mi edad porque nuestra generación fue lo que logró ese cambio y por eso para mí la educación es el gran factor de cambio positivo de los muchachos y es una obligación de nosotros los padres y los abuelitos apoyar a que nuestros hijos y nietos tengan una educación relevante útil para su vida y su trabajo bien y además es la mejor inversión que puede hacer una persona o un gobierno mire yo tengo trabajando 52 años 26 años de mi salario se los ha llevado el gobierno federal estatal y municipal 26 que excelente inversión porque si yo no hubiera estudiado yo estuviera ahorita sujeto a dame apoyo x1 apoyo x2 seguro popular seguro de viejito dinero para viejito y en vez de eso estamos aportando para que efectivamente se atienda a las necesidades de nuestro país ese es el efecto de la educación y por eso la promover esa educación en los hijos y nietos es una obligación de los padres y de los abuelitos nuevas tecnologías y educación y por último la inclusión intergeneracional dice que se hizo una investigación muy interesante en la universidad de Harvard por 75 años con dos grupos de muchachos los ricos ricos y los pobres pobres para ver que es lo que hace feliz a las personas adultas los fueron entrevistando cada dos años uno fue presidente de los Estados Unidos otro rico ricos ricos medio ricos pobres super pobres pero la gran conclusión fue lo que hace feliz a las personas es la calidad de las relaciones con la familia y con los amigos por eso la parte de inclusión intergeneracional esa armonía en el hogar ese apoyo del papá a los hijos para que ya los hijos adultos apoyen a los papás adultos mayores claro esto es sumamente importante el entender que lo único que nos vamos a llevar precisamente son los bellos momentos nos cuesta mucho trabajo estamos tan sumergidos en la prisa en esto en las cosas materiales en lo demás en la modernidad los más jóvenes y los más grandes pues tal vez en los achaques o en lo que me hace falta ¿verdad? pero pues hay que hacer esa relación intergeneracional y en este encuentro la van a vivir ¿verdad? así es esa es la idea esencial nadie jamás en su lecho de muerte ha dicho chin si hubiera pasado más tiempo en la oficina no nadie yo no conozco a nadie todo el mundo la gran mayoría dice si hubiera pasado más tiempo con mis hijos con mi familia con mis nietos con mis amigos disfrutando el canal 28 claro hay un videito ¿verdad? que está listo precisamente de este encuentro sin límites ingeniero nos hicieron favor de traerlo vamos a escucharlo vamos a disfrutar de este videito para conocer un poco más de este encuentro sin límites que se está preparando en esta lucha de una cultura sin barreras de tiempo ni edad en beneficio de las personas mayores sus derechos y reconocimiento somos una plataforma de encuentro para el intercambio del conocimiento experiencias prácticas y sobre todo un espacio de reflexión y propuesta para enfrentar el envejecimiento poblacional un encuentro innovador con apertura a la participación ciudadana y una visión demográfica del futuro un mismo punto de encuentro sin límites reúne gobierno academia empresas socialmente responsables organizaciones de la sociedad civil y ciudadana ejes rectores derechos humanos políticas públicas envejecimiento saludable geriatría nuevas tecnologías y educación inclusión intergeneracional contenido del evento conferencias magistrales y simultáneas eventos artísticos y culturales exposiciones talleres y mentoría eventos culturales folclor deporte artes plásticas y escénicas acondicionamiento y destreza turismo alternativas de patrocinios reuniones con expertos patrocinio de artículos bueno pues ahí quedó este videito que traen del encuentro sin límites no se lo puede perder ingeniero un último comentario que usted quiera hacer yo les diría a los muchachos sobre todo que vean el futuro con esperanza porque el futuro no está creado para nadie el futuro lo podemos crear nosotros y ojalá y ese futuro sea pensando en tener una salud física una salud emocional una salud mental y un dinerito ahorrado para cuando lleguen a ser adultos mayores y que tengan una excelente relación con su familia y con los amigos para ser felices y eso lo van a encontrar en este encuentro así es muchas de las de las fórmulas bueno de las maneras de cómo realizar esto que nos dice el ingeniero lo encontrarán en este encuentro mundial encuentro nacional perdón sin límites que es el encuentro gerontológico no se lo pierdan la página está apareciendo en pantalla www.encuentrosinlimites.com para que puedan encontrar la información necesaria de este evento yo le agradezco mucho su compañía ingeniero al contrario muchas gracias ojalá que seguido lo podamos tener por acá claro es un placer platicar con usted gracias gracias al ingeniero Ramón de la Peña que es el director del instituto estatal de las personas adultas mayores mi vestuario es de MCV Glam mi imagen es gracias a Lice de Adriana y gracias al equipo de producción de gente grande Cristi Beltrán en la producción de este programa a nuestros camarógrafos Eduardo Eduardo nuestra asistente de producción Yasmín González gracias que tenga un excelente día quédese con la programación de Canal 28 depende de cada uno de nosotros gente grande gente grande acompáñenos en la próxima emisión esto es gente grande gente grande Gracias por ver el video.